Nitlachtos Náhuatl, en asociación con Molca, Escuela de Náhuatl, presenta Clases de Náhuatl, las efectivas ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video del canal! Hoy estaremos aprendiendo a decir actividades que se hacen en la playa. Así que, ¡comencemos a hablar y a aprender! ¡Ya! Ejercicio número uno. Escucha y repite. Necnemi y Panchaltenco. Caminar en la playa. Calaqui, Itic, Acuellotlan. Entrar en las olas. Maneloa. Nadar. Quijta, Hueyat. Ver el océano. Quichigua, Sechalcali. Hacer un castillo de arena. Kinakokui, Texistin. Levantar conchas de mar. Quichigua, Tlecuili. Hacer una fogata. Maguiltía, Vólibol. Jugar, Vólibol. Coni, Cocoayo. Beber agua de coco. Tlajcuiloa y Panchali. Escribir algo en la arena. Senkakuali. Ejercicio número dos. Pausa el video y observa los verbos que aparecen. Después, conjuga los primeros cinco verbos a primera persona y los siguientes cinco a primera persona plural. Después, despausa el video y escucharás las respuestas correctas. Ejemplo. Neshnemi. Ni nehnemi. Akokui. Titlakoquih. Neshnemi. Ni nehnemi. Kalaki. Ni kalaki. Maneloa. Ni maneloa. Ixta. Ni tlajta. Chigua. Ni tlajigua. Akokui. Titlakoquih. Chigua. Titlachigwach. Aguiltía. Timaguitiach. Coni. Tikonih. Ixtquiloa. Titlachquiloach. Muy bien. Vamos progresando. Antes de continuar, veamos una información sobre unos prefijos. Cuando no se conoce quién o qué es el objeto, usamos lo que se llaman prefijos indefinidos, los cuales ya hemos usado antes y son tla y te. Tla se traduce como algo y te como alguien. Veamos los siguientes ejemplos. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos el verbo ixta. Si lo conjugamos en primera persona, tenemos el direccional verbal ni, que nos indica que estamos conjugando en primera persona yo, el prefijo indefinido tla, que significa algo, y el verbo ixta. Al aglutinar todo esto, se pierde la i de ixta por regla gramatical y tenemos nuestra conjugación nitlachta, yo veo algo. Ahora veamos un ejemplo con te, que significa alguien. Tenemos el direccional verbal ni, tenemos el prefijo indefinido te y el verbo ixta. Al aglutinar, en el caso de te seguido de una i, la i no se cancela y tenemos como conjugación nit e ixta. Para el siguiente ejercicio, escucharás actividades que tus amigos hacen cuando van a la playa. Ejercicio 3. Escucha y repite. Ellos caminan en la playa. Ellos entran en las olas. Ellos nadan. Ellos hacen un castillo de arena. 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 Ellos hacen una fogata. Ellos juegan vólibol Ellos beben agua de coco Ellos escriben algo en la arena ¡Maguistik! ¡Lo estás haciendo muy bien! Para el siguiente ejercicio, aprenderás a decir qué tan seguido haces algo cuando vas a la playa, utilizando los adverbios de frecuencia y la nueva palabra que tenemos para ti, que es Ixquak. ¿Qué significa cuándo? Ejercicio 4. Escucha y repite. Ixquak ni yauj xaltenko, nex no chipa, ni nex nemi ipan xaltentli. Cuando voy a la playa, yo siempre camino en la orilla de la playa. Ixquak ni yauj xaltenko, nex kemantzin nikalaki itik akweyotlan. Cuando voy a la playa, yo seguido entro en las olas. Ixquak ni yauj xaltenko, nex kemantika, ni maneloa. Cuando voy a la playa, yo de vez en cuando nado. Ixquak ni yauj xaltenko, nex kemantian nikita weyat. Cuando voy a la playa, yo algunas veces veo el océano. Ixquak ni yauj xaltenko, nex achi aik nikchihua se xalkali. Cuando voy a la playa, yo casi nunca hago un castillo de arena. Ixquak ni yauj xaltenko, nex achi aik nikin akokui texistin. Cuando voy a la playa, yo nunca levanto conchas de mar. Ixquak ni yauj xaltenko, nex achi aik nikchihua se tlekuili. Cuando voy a la playa, yo siempre hago una fogata. Ixquak ni yauj xaltenko, nex kemantzin nikahuitia voleibol. Cuando voy a la playa, yo seguido juego voleibol. Ixquak ni yauj xaltenko, nex achi aik nikoni kokoayo. Cuando voy a la playa, yo de vez en cuando bebo agua de coco. Ixquak ni yauj xaltenko, nex kemantian nitlah kuiloa y panxali. Cuando voy a la playa, yo algunas veces escribo algo en la arena. Senkakuali. Hemos terminado exitosamente esta clase. No olvides repasar y practicar todo lo aprendido. ¡Vamos progresando! Gracias por ver tu programa favorito, Clases de Náhuatl, las efectivas, para hablar. Nos estamos viendo. Tochtazkej.